En esta sala empezamos a abordar el periodo de los años 20, es un momento posterior a la primera guerra mundial en la que la actitud de los europeos es de vivir el momento después de la destrucción, el trauma que han sufrido y esto se va a ver remarcado además por la cultura del ocio que genera la alternancia entre fábrica y ocio de la cultura industrial, la llegada de la influencia del jazz, del tango y además con una relajación de las costumbres que produce el crecimiento de las ciudades y la migración de parte de la población del campo a la ciudad. Por otro lado es un momento en el que se producen tensiones importantes, se ha producido la revolución rusa, el movimiento obrero está muy activo también en España, se produce la semana trágica, el feminismo empieza a dar sus frutos, en muchos países se va a conseguir el sufragio femenino, en España esto no se produce hasta la república, pero sí se consiguen algunos avances como el acceso a la educación superior para las mujeres o el acceso a la función pública, lo que va a dar a muchas mujeres por cierta autonomía para llevar una vida más independiente. Y con todo esto vemos la aparición de lo que Alejandra Colantay llama una nueva mujer, que ella considera que es necesaria para construir una nueva sociedad. Esta nueva mujer se viste como vemos de una manera muy diferente, vemos un vestido muy suelto, muy tubo, que de alguna manera es heredero de todas estas reivindicaciones que habíamos visto durante la Belle Epoque del traje reforma y que por primera vez, y esto es algo totalmente revolucionario, va a enseñar las piernas, y no solo enseña las piernas, sino que también enseña los brazos, en los espacios de baño, en relación con la moda de baño, lleva un bañador, es decir, la relación y la presentación pública del cuerpo va a ser muy diferente. Esto corresponde a un modelo más independiente, que sobre todo a partir de la guerra trabaja más fuera, incluso sale de noche, sale sola, fuma, incluso baila sola con nuestros nuevos bailes del charleston, etc. Es un modelo femenino joven y dinámico y esto se va a ver subrayado por estas prendas que de alguna manera esconden las formas femeninas, de hecho no se usa corsé y se usan elementos que fajan de alguna manera el pecho o la cadera, y se impone de manera ya definitiva la ropa interior cerrada, que da una nueva seguridad a estas mujeres a partir de los años 20. Pero que, sin embargo, exigen otra serie de constrictores que se interiorizan, como puedan ser la dieta o el ejercicio, porque hay que ser joven y muy atlética para poder llevar estos trajes. Esto también, estos nuevos constrictores, también se reflejan en el auge de la cosmética, que en este momento empieza a desarrollarse mucho en relación con la ciencia y de hecho aparecen muchos salones de belleza, centros de, bueno pues de cuidado personal, las mujeres se maquillan mucho más y tienen una actitud, pues mucho más explícitamente sensual. Y esto es una tendencia que vamos a ver hasta el final de la década, cuando se produce esta crisis en la cultura occidental y relacionada con la crisis de la banca del 29, pero también con el ascenso de los nacionalismos y de los regímenes autoritarios, que va a llevarnos a una cierta vuelta al orden, no solo en la moda, sino también en las artes, pero que podemos ver, por ejemplo, en estas siluetas que recuperan una figura mucho más ceñida, una falda mucho más larga y que, bueno, pues que utilizan otros recursos como pueda ser, en este caso, el corte al bies que impulsa Madame Bionet y también pues la vuelta a otros elementos como puedan ser el corsé que impulsa Main Bocher. Es significativo que algunas de las personas que van a marcar la moda de este momento van a ser diseñadoras mujeres. Destaca el caso de Bionet, que hemos nombrado, pero también es muy importante el de otras mujeres como Lanvin o como Sonia Deloné, que abre una casa en Madrid y especialmente el de Coco Chanel, que va a plantear una moda para las mujeres basada en el sport, en las prendas de punto y además un uso pues ya muy habitual del pantalón, con el objetivo, según ella, de liberar el cuerpo de las mujeres. Con los conflictos de los años 30, la guerra civil en España y la segunda guerra mundial a continuación, pues esta vuelta a un modelo más conservador se va a remarcar, especialmente en España, bueno, pues el modelo de Ángel del Hogar se vuelve obligatorio para las mujeres y es el que marca la doctrina de las sección femenina, pues con declaraciones como las de Pilar Primo de Rivera, que habla de que las mujeres no tienen capacidad creadora porque esto es algo que Dios reserva a los hombres o que su búsqueda a lo largo de la vida es siempre someterse a los varones. Este va a ser el modelo que impone el régimen. Y esto se va a corresponder a unas formas mucho más contenidas, mucho más moderadas, más influenciadas también por lo militar, con unas hombreras más marcadas y además determinadas por la restricción de determinados materiales, como pueda ser la seda. Y contra esto, contra lo que va a reaccionar de manera totalmente consciente la cámara de la alta costura francesa cuando va a lanzar el New Look, que lo que pretende es volver a una moda mucho más sensual, que recupere un poco el impulso de la industria de la moda en Francia. Y que va a estar relacionada con estas faldas de nuevo con muchos metros de tela, con una actitud mucho más sensual y con una silueta femenina que de nuevo va a volver a marcar las caderas con estas faldas, la cintura y el pecho. Es decir, una imagen de la mujer mucho más identificada con esta idea del sex symbol, por ejemplo, y con estos modelos femeninos como pueden ser Marilyn Monroe. No solo se sexualiza a la mujer, sino que también se la trata de llevar de nuevo al ámbito doméstico. Otro icono de la época sería Mamie Eisenhower, la mujer del presidente Eisenhower, que no solo lleva estas prendas, sino que además es muy aficionada al rosa. Y es ella quien de alguna manera lo pone de moda y lo relaciona con una feminidad muy retardataria, porque también se la identifica con declaraciones del tipo yo tengo una carrera, mi carrera es mi marido. Es decir, se produce una voluntad desde los ámbitos políticos y también mediáticos de volver a la mujer al entorno doméstico y de los cuidados para que estos hombres que han vuelto del frente puedan volver a ocupar su espacio. Y es contra esto, contra lo que va a reaccionar o va a poner el dedo en la llaga una obra muy importante de este periodo, que es La mística de la femineidad, que de lo que habla es de que esta vuelta de las mujeres al hogar, lejos de realizar la naturaleza de las mujeres, que es el discurso con el que se vendía esta vuelta, lo que hace es alienar a estas mujeres y crearles una situación de ansiedad con la que además se van a ver identificadas miles de mujeres, porque esta obra que viene de una escritora que hasta este momento era bastante desconocida, Betty Friedan, se va a convertir rapidamente en un best-seller y aquí es donde vemos que ha puesto el dedo en la llaga y además que se va a convertir en un impulso para una nueva ola feminista en la cultura occidental.